Con eso te dejo en la cura Tira la pista burra mami si tu eres caja Ya me pierdes en esa cura 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 Cuando yo la vi Y si esa mujer fue por mi Pero dame, te lo tenía que decir Tira, dura, 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 dura Santorra, dura, dura, dura Tira, dura, dura, dura Tira, dura, dura Tira, dura, dura Tira, dura Ya me pierdes en las que再 hacer Tira, dura, dura Tira, dura, dura Tira condiciones de plano Uplip... Upl Terre, dura Azul oído pero muyoFA No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.